...en el Perú, la vamos a resolver, los peruanos. Y creo que en este caso los extranjeros, simplemente como dicen en general, son de espalda. ¿Pero qué es usted que nos perjudica mal o el que él haya dicho que este es un hijo de soldado? No voy a lucubrar, yo soy... hablo sobre hechos concretos. Pensar que si perjudica o no perjudica no tiene para mí, no tiene... No tengo tiempo para estar haciendo ese tipo de lucubraciones, eso se lo dejo a los analistas políticos. Yo, campaña. Pero a una semana de las elecciones no sería bueno... ...de las actividades de la campaña proselitista de Ollantumal, la casa. Rezamos estudios. 7, 24 minutos, 7...